Y mire, con una inversión millonaria, Camino Real Hotels alcanzó un acuerdo con la inmobiliaria El Refugio del Minero para la construcción del hotel Quinta Real Guanajuato. Camino Real Hotels, la división de turismo perteneciente a Grupo Empresarial Ángeles, que preside Olegario Vázquez Aldir, anunció que alcanzó un acuerdo con la inmobiliaria El Refugio del Minero para la construcción del hotel Quinta Real Guanajuato. Leandro Trejo Escudero, director de Camino Real Hotels, reveló que para este proyecto se realizará una inversión aproximada de 258 millones de pesos. Durante la construcción, el hotel generará 350 empleos directos y 100 indirectos. Ya en operación, dará empleo a 150 colaboradores directos. La propiedad alcanzará un estimado de 14 mil metros de construcción. El inicio del proyecto está planeado para el primer trimestre del 2022. El Hotel Quinta Real Guanajuato contará con 85 suites de gran clase, centro de negocios equipado para las necesidades de los viajeros, dos restaurantes con lo mejor de la gastronomía mexicana e internacional, un bar, salón para eventos con capacidad de hasta 500 personas, spa, gimnasio, albercas y estacionamiento. Durante la celebración de la firma, se contó con la presencia del presidente municipal de Guanajuato, Mario Alejandro Navarro Sandaña, Leandro Trejo Escudero, director de Camino Real Hotels, y René Rolando Ramírez, quienes engalanaron el evento recibiendo un reconocimiento por su compromiso para reforzar el crecimiento y posicionamiento de la entidad, colocando a Guanajuato como un referente turístico de México. Con información de Miriam Paredes, Imagen.